Lo último en este tema de la CICIG que ha tenido un día particular con las marchas, las expresiones, pero también lo de Guterres, también las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y por supuesto lo que piensa el Ejecutivo. Estamos para realizar una interesante entrevista con el licenciado Yurio Talamonti, nuestro analista, quien de alguna manera nos ayudará a orientar la opinión pública, porque es muy importante este concepto, licenciado Yurio Talamonti, el hecho que la población tome su propio criterio, pero en base a fundamentos exactamente legales y lo... Sobre la base de esto, que es el acuerdo de creación de la CICIG, yo le invito a todos los guatemaltecos, por favor, a todos los televidentes de Noticiete, lo pueden bajar de la propia página de CICIG para que corroboren y no se dejen engañar con otra información falsa. Y que es un simple acuerdo, solo tiene 15 artículos nada más. Así es. O sea, no es tan complicado tampoco, pero licenciado Yurio Talamonti, el pasado 16, la Corte de Constitucionalidad, pues, da un amparo provisional, ahí es a favor del ingreso del comisionado de la CICIG o comisionada en todo caso, pero ayer, pues, ya se razona toda vez que se interpone un recurso y si antes había sido, pues, por unanimidad, hay una división de tres a dos. Es correcto. ¿Qué lectura le da a usted? ¿Es un cambio de opinión? ¿Es una decisión política? ¿Es una decisión legal? Licenciado Luis Pállecer, aquí lo que está pasando es una situación bien extraña. La Corte de Constitucionalidad debe de ser la garante de salvaguardar la Constitución Política de la República de Guatemala. Sus decisiones deben de ser jurídicas. Sin embargo, con esto de que el domingo tenga una resolución unánime, que a veces era hasta difícil de entender en ciertos aspectos, por la poca claridad de reacción de la misma, y ayer, al resolver el recurso de ampliación, resulta que estoy tres a dos, que no era lo que nos estaba diciendo quiénes están de acuerdo y quiénes no, hay una sola respuesta para esto. La decisión, una vez más, no fue una decisión jurídica, sino que fue una decisión política, que es como ha venido actuando la Corte de Constitucionalidad en los últimos tiempos. Bueno, ahora dice la Corte de Constitucionalidad que Iván Velásquez puede ingresar al país. Correcto. Pero le ordena al Ejecutivo que lo haga y que lo permita. Así es. Pero, ¿qué pasa si el Ejecutivo no atiende esta situación? No sé si llamarle recomendación u orden de la Corte de Constitucionalidad. Primero, no sé si es legal, pero ¿qué pasa si cae en un desacato? Por ejemplo, hay una... Entiendo, entiendo la pregunta. El delito se llamaría eventualmente desobediencia, pero aquí vamos a ser bien claros en una situación. Mucha gente en las redes sociales ha interpretado, porque así lo han dicho, lamentablemente, malos periodistas y algunos malos medios, de que ya existe un delito de desobediencia por parte de algunos ministros. Entonces, ojo, para que el delito se cometa a tenor de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, tendría que pasar lo siguiente. Venir a Guatemala el señor Iván Velásquez Gómez, presentarse a cualquiera de las fronteras, tratar de ingresar al país y que se le vede, es decir, que se le prohíbe el ingreso. Allí se abría la flagrancia en ese instante del delito de desobediencia. Eso no ha pasado, entonces en este momento no hay ningún delito. ¿Qué pasa con las resoluciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que pues reitera su confianza a Iván Velásquez? Eventualmente se habló de la figura de un adjunto en la CICIG. ¿Cómo se puede interpretar esto al tenor de este acuerdo, precisamente, de la CICIG? ¿Existe o no esa figura? A ver, si ustedes me permiten, por favor, y yo vuelvo a invitar a los clientes de Noticiete que bajen, que descarguen este acuerdo. Si nos vamos al artículo 5 del acuerdo de creación de CICIG, dice lo siguiente, composición y estructura de la comisión. ¿Cómo se debe de constituir? Dice la CICIG estará integrada por un, ojo, por un comisionado o comisionada, personal especializado y la secretaría. En ningún momento de este acuerdo nos habla de ninguna otra figura, menos de un comisionado adjunto. Esto quiere decir que a tenor del propio acuerdo que Naciones Unidas y el Estado guatemalteco ratificaron, esto en este momento no es posible. Sencillamente no está dentro de lo pactado. Bueno, el conflicto actual empieza cuando el presidente Vivi Morales decide no prorrogar el mandato de la CICIG y pide el traspaso de capacidades para el 3 de septiembre del próximo año. Correcto. ¿Esto se ve afectado en estas resoluciones de la Corte? ¿Qué va a pasar en ese tema específicamente? En ese caso sí, tanto el domingo como ayer con el recurso de ampliación, la Corte ha sido tajante en una cosa, por lo menos. El hecho de que la CICIG no se va a prorrogar por quinta vez el mandato y va a terminar el mandato aquí en Guatemala el 3 de septiembre del año 2019. Ojo que cualquier atraso y cualquier situación que se esté dando, lo único que viene en desmedro de la institución que debe fortalecer, es decir, el Ministerio Público. Ahorita lo que urge en esos 11 meses y días es trasladar las capacidades técnicas, científicas y investigativas hacia el Ministerio Público guatemalteco. Antonio Guterres estaría violentando el artículo 12, el de este común acuerdo entre las partes, si es que insiste en la figura de Iván Velásquez, deben de negociar. De hecho, pues hoy se escribe otro episodio en esta relación que debería ser diplomática entre un país y la Organización de Naciones Unidas. Correcto. Veamos el acuerdo, por favor, licenciado Luis Pellecer. El artículo 12, lo hemos mencionado muchas veces aquí en Noticiete, tiene su epígrafe que dice solución de controversias. Y dice lo siguiente, toda controversia, ojo, tajante, toda, debe resolverse por negociación entre las partes. Y aparte, si usted me permite, de una vez ahí el artículo 15, habla acerca de las modificaciones, de los cambios, si quiero agregar algo o hacer alguna otra situación que no esté pactada dentro de este acuerdo de creación decisiva. Por ejemplo, el tema de la figura del comisionado adjunto. ¿Cómo debe de hacerse? Por acuerdo, escrito entre las partes, que tal y como se hizo para ratificar esto, fuera de que se ponga de acuerdo Naciones Unidas y Presidencia de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe pasar a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala. Licenciado Ibro Taramonti, lo que necesita el país aquí es una luz al final de este túnel que se ha tornado en una situación nebulosa. ¿Cómo encontrar esta solución para tranquilidad a los guatemaltecos, para que el ciudadano pueda ir a su trabajo, pueda pensar en sus actividades diarias y no se afecte la economía de nuestro país? Claro que sí, licenciado Luis Péllecer, yo creo que la luz al final del túnel se va a ver cuando tanto, haciendo caso de lo que dice este convenio, quien le da vida a CICIC, Naciones Unidas por un lado y el gobierno de Guatemala por el otro, se sienten en una mesa de negociación, encuentren las vías por las cuales van a negociar esta situación de aquí hasta el 13 de septiembre y encuentran la solución específica, inclusive si es que quieren insistir en la creación de una figura que no existe como sería la del comisionado alterno. Pero sí, y solo sí, hasta que estén sentados, estén de acuerdo y se ratifique a través de un adendum seguramente a este convenio. Eso es lo legal. Es decir que lo que ha sucedido, que parecerían capítulos de una novela, pero lleva episodios hacia algo positivo finalmente, porque hoy ha sido un día importante sin lugar a dudas. Usted lo ha dicho, licenciado Luis Pellicer, y quedémonos con eso como conclusión. Hoy ha sido un día importante, ya con cierto avance, porque el hecho de que el secretario de Naciones Unidas, Guterres, que tenía ya más de un año de no querer hacer caso, de sentarse con el Estado guatemalteco, diga que está bien, hagamos uso de la solución de controversias del artículo 12 del convenio de creación de CICIC, puede dar finalmente las luces para resolver este conflicto entre las partes. Eso es lo que debe pasar. Bueno, esperamos que así sea y que cada quien se forme su opinión. Es importante respetar el derecho a manifestarse, pero también hay que ser inteligentes y muy perceptivos de la falsedad que circula muchas veces en las redes, del querer hacer que la gente piense de una u otra manera cuando se puede ir por una medianía importante, sobre un justo medio. Totalmente con eso, el llamado aquí es a la unidad. Somos un país, somos una nación, somos Guatemala, y tenemos que luchar todos juntos para combatir la impunidad y la corrupción, y nos toca hacerlo a nosotros. Muchas gracias, licenciado Julio Taramonti, por esta interesante entrevista y sobre todo por orientarnos, es para la opinión de los guatemaltecos, cada quien va sacando sus propias conclusiones, pero queríamos presentar esta entrevista en un día trascendental como hoy.